La Institución Educativa Real de Mares celebró en conjunto con docentes, estudiantes y padres de familia la historia del Bicentenario en Colombia. En este escenario también hubo el acompañamiento de la comunidad barranqueña que presenciaron los conocimientos y expuestas artísticas de los jóvenes. La situación de hoy será por salones, tanto de primaria como en la aula del bachillerato. Estaremos mostrando y proyectando y viendo en obras de teatros, bailes, todo lo que ha sido la historia del Bicentenario desde 1819 hasta el 2019. Parte es abierta al público, es decir, vienen los padres de familia, estudiantes y profesores, nos unimos en un mismo sentir y hoy en día estamos celebrando nuestro gran Bicentenario. En este espacio lúdico la comunidad educativa realizó diversas actividades culturales enmarcadas a la historia del Bicentenario. En esta programación los diferentes grados de la Institución Educativa Real de Mares fueron las protagonistas por medio del baile, exposición y reseña histórica. Señor, contamos con esa gran participación de toda la comunidad rearmarista hoy en día, del cual podríamos decir que está el casi 70% de la comunidad hoy presentando estos avances y estas grandes, como digamos, historias que nos han dejado durante 200 años de que fue nuestra independencia y nuestro grito de victoria. Se han realizado bailes culturales, se han realizado exposiciones sobre el Florero de Llorente, sobre la Batalla de Boyacá, sobre los aspectos más relevantes de nuestro Bicentenario de toda la historia desde que comenzó la conquista hasta que terminó y hasta cuando vamos hoy en día. Esta actividad es liderada por la Institución Educativa que tuvo como objetivo por medio de estos espacios culturales incentivar a los estudiantes y comunidad en general sobre los aspectos más importantes del Bicentenario en Colombia.